hola qué tal buenas tardes les saludo con mucho gusto y con mucho aprecio el día de hoy vamos a hacer un vídeo una continuación de el vídeo anterior que habíamos hecho donde se mencionaban algunas características de una cuyo hembra que estaba embarazada o cargada y que estaba próxima a dar a luz bueno pues aquí están las las crías los los bebés cuyo de esta hembra que dio a luz el pasado 19 de mayo cuidado y es 21 de mayo y bueno pues ahí estamos observando tienen dos días de nacidos los puntos verdad bueno pues aquí se alcanza a observar que se están queriendo esconder pero también a su vez están queriendo alimentarse están buscando están peleando este encontrar el alimento de la madre recuerden que las este las hembras tienen su su tutilla este en la parte como si fuera la ingle verdad y solo tienen dos bueno aquí están vamos a ver rápidamente las características de los cuyos bebés al igual que otras especies de seres vivos cuando nacen nacen completamente este pues formados verdad estos cuyos ya tienen el pelo ya tienen el pelaje cubierto todo el cuerpo como como si fueran adultos también tienen sus garras ahora están pequeñas y otra característica también es que bueno no queremos este presionar mucho a este este cuyito ya tienen dientes verdad la verdad es que no habíamos puesto mucha atención en este en si ya están comiendo pero bueno obviamente de la mamá ya estaban tomando su leche pero el día de hoy me percaté que ya están comiendo alfalfa que es el parte del alimento de la dieta básica que lleva su mamá le estamos dando a la mamá conejina y le estamos dando este de alimento fresco le estamos dando lo que es la alfalfa y también le estamos dando alfalfa pero ya allá seca y bueno aquí están los unos cuyos el tamaño aproximado es unos siete centímetros por cada uno de ellos obviamente uno nació más pequeñito de los tres verdad y está insistiendo en querer tomar alimento verdad aquí están los tres cuyos ya pueden caminar ya pueden darle aquí para allá vamos a ver rápidamente aunque es es muy prematuro es poquito tiempo este debiéramos esperar un poco más vamos a ver si si es posible realizar este observar el sexo de estos cuyos vamos a tratarlo con mucho cuidado vamos a ver si se puede en este es muy probable que sea un macho porque tiene en sus genitales tiene como si fuera una rayita y aparte un granito un pequeño granito se está moviendo bastante aquí está como si tuviera un granito entonces este posiblemente sea un macho de acuerdo vamos a agarrar ahora a este otro y este también posiblemente sea un macho porque tiene también como un granito verdad llevamos los machos el granito es como si fuera este y ahora vamos a ver a este que es una hembra posiblemente sea una hembra aún no los podemos usar bien recuerden que aún no se puede y si se dan cuenta este tiene una forma distinta tiene como una y ahí se le alcanza a observar como si fuera una y entonces existe mucha probabilidad de que sea un dos machos y una hembra y en entonces recordemos que estos son unos animalitos que ya nacen este completamente formados de pues bueno la hembra aún se encuentra un poquito sucia debido a este sangró un poco verdad ella trató de limpiar a los a los a las crías rápidamente quedó ligeramente manchada aún no se le quitan todavía las manchas y ya posteriormente veremos la forma de hacer la limpieza correcta de la hembra es importante también darle seguimiento a ella que no esté perdiendo mucho peso que no esté quedando flaquita verdad darle la alimentación necesaria pues para que no pierda energía y para que pueda producir la leche aquí está bien entonces como pueden pudimos darnos cuenta en el parto de esta cuyo fueron tres este tres crías normalmente un parto puede ser de entre una cría hasta cuatro se ha visto algunos casos de este cuando el parto es muy numeroso en cuestión de crías que llegan a ser hasta seis en esta ocasión fueron tres y creo que bueno pues todo todo va bien hasta el momento todo va bien vamos a hacer ahora la comparación en tamaño de las crías miren vamos a observar esta es la mamá obviamente es una mamá de siete meses siete meses es una hembra aquí de cuatro meses y medio cuatro meses y medio y aquí tenemos una hembra también que nació el 4 de abril 4 de abril les digo estamos a 21 de mayo estamos bueno pues hablando de que aún no tiene el mes 20 días pero vamos a hacer el comparativo como si tuviera un mes 20 días miren observen esto y observemos a la que pensamos que es una este es el tamaño la comparación que se puede hacer entre un cuyo bebé recién nacido y un cuyo infantil que sería esta esta hembra que tenemos acá hay que tenerle mucho cuidado para que no se nos vaya a caer este el recién nacido y vamos a regresar a su lugar bueno pues aquí está el comparativo que se tiene he observado en otros vídeos que estos animalitos son unos animales gregarios y que bueno la la hembra debiera de estar en compañía de otras hembras la hembra que acaba de crear debiera de estar en compañía de otras hembras porque bueno sienten el apoyo sienten la guía de estas hembras pero yo la tengo separada porque me he percatado que este son un poquito despistadas las otras hembras posiblemente porque aún no han tenido ningún parto y pisotean a los otros a las crías de esta hembra entonces para que no los maltraten no les vayan a morder o algo así pues hemos decidido separarlos tener nada más a a la mamá con las crías y bueno pues tenemos las otras dos crías las otras dos este hembras junto con con otras verdad aquí están miren vamos a hacer la comparación en tamaño si se nota la diferencia verdad y obvio también en el peso también en el peso bueno y eso es todo por el momento ya estaremos platicando de otros temas que hemos aprendido o que hemos vivido en la crianza de cuyos saludos me despido